Así lo dio a conocer la alcaldía municipal a través de un comunicado de prensa donde dice que ya son 401 casos de COVID en esta ciudad. Detalló también el informe que el número de recuperados también aumenta. Ya son 308 las personas que han ganado la pelea a la enfermedad. La cifra de fallecidos se mantiene como en el último boletín, 14 en total. Así las cosas, solo quedan 79 personas activas con el virus y que esperan recuperarse del mismo. 65 de esos, 79 se recuperan en sus casas debido a que su afectación no ha sido tan fuerte. 6 personas continúan en una unidad de cuidados intensivos y 8 continúan hospitalizados. Las comunas de la ciudad donde más se ha presentado casos son las 6 y las 7. Ambas registran 98 casos desde que apareció la enfermedad. Seguidas por la comuna 4 que presenta 66 casos y la comuna número 2 donde se han confirmado 45. La comuna 1 registra 33 casos, la 5 31 y los 3 22 casos de COVID-19. La zona rural aumenta un caso comparado con el informe anterior, es decir, ya son 8 las personas que han resultado contagiadas. Finalmente, se informa que en Cartago se han realizado 2,112 pruebas arrojando los resultados que se han dado a conocer.